El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Sean muy bienvenidos a nuestro capítulo número 153, con ya más de tres años al aire, por Radio Universidad de Concepción y por las plataformas digitales de Corcudec. Agradecer, por supuesto, los comentarios que nos dejan de pronto ustedes en nuestras plataformas digitales, que igual nos ayudan bastante. Este programa cuenta con el aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y hoy estamos con una invitada súper interesante. Ya estuve conversando varias cosas con ella antes. Así que ahí esperemos que a ustedes también les abra un aspecto del arte que a veces no es tan conocido. Voy a leer un poquitito acá una pequeña reseña de ella para que empecemos a conversar. Sonia González es grabadora y expositora, secretaria del taller Falucho 41, presidenta de la Asociación de Grabadores del Bio Bio y Estudiante de Pedagogía en Enseñanza Media de la Universidad Andrés Bello. Durante la pandemia fue una de las responsables de la exposición Vox Populi Lira Popular en centros culturales de la región de Maule, Ñuble, Bio Bio y Metropolitana, paralelo del trabajo de 30 artistas, 10 escritores y 20 visuales de distintos puntos del país. Sonia, súper bienvenida a Féminas Sinfónicas. Encantada, gracias por la invitación. Sí, ya estuvimos aquí entretenidas conversando porque yo debo reconocer que tampoco sabía mucho de grabar. Cuando uno sabe, digamos, ha oído hablar de que existe y de repente ha visto algunas cosas, pero precisamente qué es lo que es no. Pero vamos primero a partir conversando un poco. ¿Dónde nace en ti esto de dedicarte a esto? ¿Cómo te atrae el grabado? ¿A qué edad empezaste? Bueno, yo aprendí a hacer grabado, me gustaba el grabado. Había hecho grabado en el colegio cuando estaba en Enseñanza Media con algún profesor en práctica. Y cuando entré a la universidad a estudiar arte, en la Universidad de Concepción, me enamoré del grabado. A mí siempre me gustó dibujar. El grabado y la gráfica en general tiene esa conexión muy unida al dibujo, a la imagen primaria. Y bueno, en la universidad antiguamente existía la especialidad de grabado en la carrera de licenciatura y eso fue lo que yo estudié. Y egresé en el 2001 y en ese momento no existían talleres de grabado salvo el que estaba en la Universidad de Concepción y una prensa que había traído el maestro Claudio Romo a la Universidad del Bio Bio. Entonces todos aquellos que egresábamos de la carrera quedábamos un poco en el aire sin poder tener un espacio físico que poder utilizar salvo las dependencias de la universidad, que era acomodarse a los horarios de las clases. Y molestar un poco, entonces era bastante complejo. Muchos artistas emigraron a Santiago, se fueron a trabajar a otros talleres, que ahí en ese momento estaba el taller de Salvador Allende, en el Museo de Salvador Allende, otros se fueron al taller 99 y otros talleres de grabado en Santiago, pero aquí en la región no existía nada. Así es que con un grupo de compañeros, colegas, egresados de la carrera, nos pusimos en marcha de crear un proyecto para generar un taller colectivo de grabado. Y nos sumamos a otro grupo de estudiantes más antiguos que estaba en lo mismo y se creó Taller Falucho en Talcahuano. Y Falucho es una embarcación, es un tipo de bote y nosotros estábamos remando hacia nuestro taller y claro, obviamente quedamos justo frente al puerto, en el subterráneo de la Tortuga en ese momento. Se nos cedió un espacio para instalarnos con una prensa y fuimos apadrinados por el taller 99 que nos dio a como dato una prensa de litografía y ahí partió Taller Falucho. Y todo este trabajo de autogestión en torno al trabajo. Sí, claro. Es que eso es lo que conversábamos antes. Hay muchos aspectos del arte que tienen que autogestionarse. Porque no... Es que igual es complejo. Tienen una garantía, digamos, con respecto a lo que hacemos nosotros acá en la orquesta, por ejemplo. Yo siempre eso lo he recalcado porque yo vengo o toco en un concierto y la música es lo que se escuchó en el momento y se fue. Y si tú no fuiste al concierto, te lo perdiste. Las artes, digamos, más tangentes, más plásticas, qué sé yo, quedan. Y eso de alguna manera es una garantía que hace que tú puedas llamar al público y decir, mira, esto está, ven a verlo y acércate. Claro, y ahí el inconveniente es que si tú estás solo trabajando, es más difícil visibilizar tu trabajo. Exacto. Nosotros nos costó mucho porque en el ámbito artístico también hay egos que pasan. Nosotros cuando recién egresamos y generamos este grupo para armar un taller, había otro grupo ya que era el taller Falucho original, digamos, que ya habían generado su proyecto y ahí uno tiene que tratar de trabajar de manera colectiva y sumarse al carro del otro porque es un objetivo en común. Exacto. Entonces nos dimos cuenta en el proceso, varios, de que en realidad solos podíamos llegar a un cierto lugar, pero podíamos llegar mucho más lejos si nos juntábamos. Sí, por supuesto. Entonces en el grabado se da mucho eso, de que hay mucho trabajo de taller, mucho trabajo compartido, como lo hacen ustedes en los ensayos, pero este es un trabajo donde cada uno va a hacer su trabajo personal, su ensayo personal y se nutre con el trabajo de los otros. Del otro, claro. Haciendo todo el trabajo autogestión, también buscando cómo va a circular tu obra, en qué espacios vas a estar, qué quieres hacer, generando proyectos de creación colectivo. Entonces se dio una cosa muy rica que al final nos quedó gustando y un grupo de artistas también en el año 2014, entre los que se cuenta Roberto Cartes, Claudia Rivera, Pablo Mena, ellos en una mesa que se llamó a los artistas a conversar, se dio esta conversación, bueno, ¿y por qué no nos juntamos? Exacto. Todos los que estamos como remando hacia lo mismo, queremos lo mismo, estamos como con una visión compartida, ¿por qué no nos juntamos y seguimos de aquí en adelante? Entonces en el 2014 nació la Asociación de Grabadores del Bío Bío, en base a esta mesa de trabajo que la propició igual el Ministerio de Cultura, en ese tiempo el Consejo de la Cultura, y fue un gran impulso para nosotros el habernos juntado ya en un solo espacio a conversar y definir qué es lo que queríamos hacer, cuáles eran nuestras problemáticas, cuáles eran las brechas, digamos, del rubro y ver hacia dónde queríamos trabajar. Y en ese sentido se ha tenido un trabajo constante desde el 2014 en adelante, tres ejes que para nosotros eran como fundamentales, primero partir por el eje de creación, que es como lo que nos mueve, ¿no es cierto?, a todos los artistas de todo ámbito, crear, que nuestra obra circule, crear estos circuitos de divulgación de nuestra obra, de nuestro trabajo, pero para ello también necesitábamos difundir y que la gente supiera qué es lo que es el grabado, porque nos topábamos con este gran muro que nos decían, bueno, ¿y qué es el grabado?, ¿qué graban ustedes?, ¿graban llaveros?, ¿qué graban?, entonces ahí nos damos cuenta que era necesario también generar audiencias, poder salir a la calle y contarle a la gente qué es lo que era el grabado, entonces tenemos otra línea también que trabajamos mucho que es el tema de la difusión, y ahí, bueno, obviamente venía anexado a los circuitos expositivos, dijimos, bueno, esto hay que llevarlo a la calle, esto hay que llevarlo al espacio público, hay que sacarlo de la galería donde siempre van los mismos, porque dentro de, es lo mismo yo creo que les pasa a ustedes, ustedes tienen un público cautivo, en la sala de conciertos, en la sala de conciertos, lo mismo pasa con los artistas visuales, nosotros tenemos un público cautivo en las salas de exposiciones, pero ¿qué pasa con el resto de la gente?, ¿cómo llega a tu arte?, que en general el grabado está hecho para ser democrático, reproducirse múltiples originales, ¿cómo hacemos que le llegue realmente a la gente y no quede como letra muerta o en un catálogo, o en una foto de una exposición que se hizo en un periodo agotado? Seguro quince días puestos y después se fue para su casa. Exacto. Y otra cosa también, es que cuando uno sale a la calle, ya sea en el caso de nosotros que íbamos, pongo ya a un concierto, ustedes con los grabados, das a conocer, pero también enseñas, esta es una parte, digamos, de la enseñanza, nosotros siempre tocamos este tema acá, y por eso yo creo que tú también, me imagino, estás estudiando pedagogía, en arte, porque uno tiene que ver el tema de enseñar y ojalá desde niño. Por ejemplo, tú tuviste a lo mejor la suerte que tu colegio hiciste grabado con un profesor en práctica. Yo jamás hice un grabado en el colegio. Teníamos, pintábamos en témpera y hacíamos unos monitos de grea, que también es importante, por supuesto, pero, por ejemplo, el grabado nunca lo vi. Claramente, para nosotros el grabado es una herramienta. En general, en las artes, como que el arte contemporáneo va enfocado más a la idea, al concepto, a los cruces interdisciplinarios, más que a lo técnico. Nosotros ocupamos la herramienta del grabado en la gente también, porque es una manera de llevar a la reflexión, de tratar temas que tal vez no son tratados con la profundidad que se debe y hacerlo desde la obra, hacerlo desde la imagen, ser este punto de encuentro. Más allá de la propuesta plástica, artística, que tenga cada artista en lo personal, las agrupaciones, tanto el taller, Falucho, como la Asociación de Grabadores del Bio Bio, tiene propuestas colectivas, donde trabajamos temáticas que sean contingentes, que vayan enfocadas, a hacer reflexionar a la gente, a tratar lo que nosotros estamos viviendo y eso es llevarlo a la calle y llevarlo a la calle con algo entretenido, porque nosotros trabajamos con unas máquinas que se llaman prensas, que tienen una, se giran, digamos, entonces parece un timón de un barco, la gente se acerca porque es muy entretenido hacer girar esta maquinita, ¿cierto? esto es como una máquina antigua, ¿qué es lo que es una máquina de vapor? ¿no? Hay que hacerlo con la mano, entonces toda esta cosa técnica, este juego, esa cosa lúdica, hace que la gente se acerca, se acerca a ver la obra, entiende lo que es una silografía, entiende lo que es un grabado, la reproducción, pero además te deja un contenido. Claro, además que tú puedes explicar efectivamente esto es el grabado y porque no es uno solo, digamos, ahí como decíamos son distintas técnicas y si a lo mejor la gente puede mover la máquina tal vez hasta pueda sacar, no sé. Claro, nosotros habitualmente hacemos demostraciones en espacios públicos y la gente se lleva su estampa, la gente la entinta, pone su papel, la imprime y se la lleva, es como que hizo todo el proceso, esto lo imprimí yo y me lo traje de la feria de Collado o pasé a la feria de Hualpen y estaba esta gente y me traje esto, entonces es un contacto distinto, es un contacto directo que no es el contacto de la sala de la exposición, entonces a nosotros nos da nos da otro piso para trabajar y nos extiende y nos expande el campo en el que venimos trabajando, entonces ya el grabado a pesar de ser una técnica antigua, añeja por decirlo de una manera coloquial, pasa a ser contemporáneo en el sentido que nos une y es un punto de encuentro con la comunidad y ahí se extiende y se expande el trabajo gráfico hacia el trabajo comunitario, hacia el trabajo, hacia meter el arte en la vida misma, en la sociedad. Sí, oye, y bueno, hablando ya de la cosa como más, los datos más duros que se llaman, porque claro, ustedes están haciendo estos, forman estos colectivos y salen a las calles y también tienen sus exposiciones, pero el material con lo que ustedes ocupan, digamos, los materiales que se ocupan para hacer los grabados, eso económicamente ¿de dónde sale? porque las exposiciones son gratuitas. Claro, bueno, ahí son diversas las situaciones, en general, el material siempre sale del bolsillo personal. Imagínate. Todo lo que es el trabajo, la infraestructura, por ejemplo, en Falucho tenemos una dinámica de trabajo, nosotros trabajamos en base a alianzas con universidades o centros educacionales, ahora estamos alojados en la Corporación Cultural Palmaceda Arta Joven, acá en la sede Bio Bio, y nosotros no pagamos arriendo, nuestro arriendo es el trabajo que podemos generar para el grupo que está enfocado a Palmaceda que son los JORN, entonces nosotros realizamos talleres de grabados, somos artistas residentes en la corporación, entonces ya ahí, por ejemplo, no pagamos un arriendo como tal en efectivo, sino que es con nuestro trabajo, y el resto es con una cuota que se paga y los proyectos que podemos hacer y generar como colectivo. Los fondar y eso. Fondar, hay algunos fondos también que son municipales, hay diferentes fondos que vamos ahí postulando dependiendo de la necesidad que tengamos en el momento o lo que se haya proyectado para realizar durante el año, y en el caso de la asociación, la asociación no tiene un espacio físico de trabajo, somos varios talleres y artistas, grabadores que nos unimos para trabajar y ahí nosotros sí trabajamos en base a proyectos de creación, proyectos de difusión, tenemos hace ya algunos años una revista que ya está establecida con publicaciones periódicas que se llama la revista Biográfica, es una revista especializada en grabado y en artes visuales territoriales, nuestro trabajo ha sido siempre enfocado en el trabajo en el territorio que es muy importante para nosotros dar a conocer no solo nuestro arte sino que también lo que sucede desde nuestro territorio una visión, una imagen desde la región del Bío Bío cuando tú te pones a googlear o te pones a buscar historia del arte, historia del grabado no encuentras historia de Concepción salvo cuando se crea la Universidad de Concepción la Escuela de Bellas Artes ¿cierto? pero más allá de eso es la información que entrega el museo lo institucional entonces nosotros dijimos aquí pasan muchas cosas mucha gente ha pasado por esta universidad muchos artistas destacados y ¿por qué no hay nada escrito? entonces dijimos bueno si no hay nada escrito lo escribimos nosotros y así nació la revista como una manera también de difundir nuestros propios referentes y contar un poco la historia del grabado en Concepción de nuestros profesores de nuestros maestros de la universidad de los artistas que nos gustan y luego ya salimos de la región y empezamos a ver el resto de nuestro territorio ¿qué pasa en las otras regiones? ¿qué pasa en el extremo sur? ¿qué pasa en el norte? entonces los últimos tenemos números desde el 9 en adelante hemos ido a Antofagasta hemos estado en Iquique hemos ido a Puerto Cisne en Valdivia donde haya grabado nosotros vamos ahí van y aún más nos hemos expandido incluso en algunos lugares donde no existe el grabado a también trabajar con gente que está trabajando en cultura en el arte claro pero desde la territorialidad mira hay en Pañete en otros sectores donde también están trabajando rescatando ¿y se une de alguna forma con el arte por ejemplo de las comunidades los pueblos originarios por ejemplo? claro porque nosotros somos tampoco es como que lo tomemos como un tema específico para una exposición somos varios artistas somos 16 artistas entonces hay muchos que sí trabajan que vienen trabajando la temática porque somos la frontera nosotros el río Bio Bio la marca ahí de la frontera con el Gualmapu el antiguo Gualmapu entonces parte de nuestra historia es parte de nuestro patrimonio y hay muchos que sí lo tocan a través de su obra en varios proyectos sale aflora esta inquietud lo tocamos lo tocamos como agrupación no nos hemos enfocado si en un trabajo específico dentro de esas comunidades pero por no querer tampoco apropiarnos de manera indebida por supuesto pero sí está dentro de los planes exacto pero sí obviamente hemos trabajado con la gente del Museo de Cañete generalmente trabajamos también con historiadores porque la idea nosotros nos cruzamos cuando hacemos proyectos no trabajamos solo con los artistas nos dedicamos a la investigación artística también invitamos a sociólogos antropólogos historiadores como para generar un trabajo profundo que incluya diversos aspectos no solamente hacer un dibujo así como por encima sino que un poco más profundo y claro como dices tú es algo que todavía no lo hemos enfocado como tal pero está dentro de las temáticas que tratamos todos los años en esta mesa a lo mejor donde se juntaron todos puede ser claro que se tiran nosotros hacemos varias exposiciones durante el año hay por lo menos dos proyectos en la asociación hay por lo menos dos proyectos de creación anuales del grupo aparte de los proyectos personales de cada quien y generalmente el proyecto colectivo que se viene ahora que es para el mes del grabado proponemos una temática común y en base a esa nos movemos todos desde cada uno su perspectiva y hay otro trabajo que es como más enfocado por ejemplo el que hacemos con la lira popular y ahí sí hay temáticas que se cruzan con el pueblo mapuche muchísimo porque es parte del día a día que vivimos acá como región entonces están esos dos esos dos ámbitos obviamente es caro realizar trabajo todo el tiempo tratamos de hacerlo es un esfuerzo grande los artistas visuales los artistas plásticos no 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 llenamos salas ni cobramos entrada entonces tenemos que es difícil montar una exposición es muy caro porque tú tienes que pagar todo el montaje las salas de exposiciones no te pagan para que tú vayas a exponer tú postulas a la sala y te asignan una fecha y tú pones todo claro entonces te pasan la sala te pasan la sala para exhibir y esa es una realidad que se vive acá a los artistas visuales no se les paga por exponer a lo más algunas salas colocan algún catálogo el afiche de difusión de la actividad cada cuando mucho claro en general nosotros llenamos llenamos carteleras pero eso también es parte de lo que nosotros venimos trabajando también como agrupación de buscar un poco también la dignidad de los trabajadores de la cultura a todo nivel no es fácil y eso se logra con el trabajo colectivo porque no la autoridad no siempre está ahí para afirmar digamos el bolsillo de los artistas no no está para nada no somos prioridad y te ponen en estos proyectos y deberíamos serlo te ponen a pelear unos con otros mira desde la pedagogía tú te das cuenta en el trabajo que hacemos con los jóvenes con los niños y con los jóvenes te das cuenta de lo necesario que es el arte a todo nivel absolutamente la manera para que se expresen para que puedan opinar para que puedan expresar sus ideas sus sentimientos claro que no te lo dan los otros aquí se enfocan mucho en los temas en matemáticas etcétera porque es lo que te va a dar la profesión que finalmente te va a dar plata a ti y al país pero hay que ser creativo tienes que tener buenas ideas y eso lo desarrollas a través de la música a través del teatro a través de las artes visuales eso es lo que te otorga el desarrollo de una persona integral exactamente oye se nos vino la pausa así es que quiero que programes la pausa musical bueno yo traía una pausa a mí me gustaría mucho escuchar yo sé que ustedes tienen ahí un sinfónico de Violeta y de Víctor Jara sería interesante del Víctor y Violeta Víctor y Violeta sí salió muy bonito eso la Javiera Parra y el ay cómo se llama este el Quique Neira ellos lo hicieron salió muy bonito ya entonces se va a hacer ahí una elección de alguno de los temas bonitos de ese concierto y regresamos para seguir conversando con Sonia González con Sonia González con Sonia González la entrada llevaba mi corazón contento como un chiringua pero allá se me murió primero perdí la pluma y luego perdí la voz y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación Me dije mejor habit en su concha el caracol O a la sombra de la ley el refinado ladrón Y arriba quemando el sol La silera de casuche frente a frente, sí señor La silera de mujer frente al único pilón Cada una con su bate y su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto, se me nombra el corazón Aunque donde habita gente la muerte es mucho peor Enterraron la justicia, enterraron la razón Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño Cuento que responder acción Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que va a hacer dolor Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Porque pinta la noticia cuando el pobre descenó Y abajo la noche oscura, oro, sal, litre y carbón Y arriba quemando el sol 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 Muchas gracias Estamos de regreso entonces Después de esa hermosa pausa musical Un concepto que salió muy bonito Para seguir conversando con Siona González Que es grabadora Suena raro decir grabadora Es una grabadora En general es artista visual y grabadora Pero el grabado es como el oficio que llevo de corazón Así que no me molesta presentarme como grabadora Eso, orgullosa de ser una grabadora Oye, bueno yo quería también tocar un poquito el tema De que estás estudiando Me decía ya estás terminando la pedagogía ¿Cuál es la motivación ahí de ser profesora de arte? Mira yo trabajo hace varios años como artista educadora Dentro de programas del gobierno Que van enfocados a apoyo a la educación Y también dentro del taller Falucho llevo harto tiempo haciendo talleres y todo Y sentí que tenía esa necesidad De enriquecer un poco la formación en el ámbito pedagógico Para poder hacerlo, aportar más desde mi ámbito Creo que es necesario un poco también Incorporar y actualizar Y cómo llega el arte al aula En general Este periodo post pandémico Ha sido muy desmotivante Para todos yo creo Y esto se está vivenciando mucho en las aulas Los estudiantes, los niños, las niñas Vienen con Harto retraso En la motivación para el estudio Para aprender, para conocer Y sentí que este era el momento Como poder tener herramientas como mucho más poderosas Para llegar a nuestro público futuro Digamos Porque en realidad construimos desde la base En la formación de público En la formación de público Y en ese sentido yo encuentro que los artistas Tenemos mucho que aportar en el ámbito de la educación Sobre todo porque podemos llevar un poco Nuestros propios procesos creativos al aula Y tratar de generar un trabajo con los estudiantes Reflexivo, de pensamiento crítico De expresión De emociones Que también vienen muy En este periodo ha sido un periodo de encierro Que también los ha afectado mucho Hay mucha violencia también Eso Dentro del ámbito De escolar De escolar Entonces creo que es fundamental el papel El rol que puede cumplir el arte Para la educación De el futuro de nuestro país En realidad Entonces dije ya Esta es un esfuerzo más Pero me va a dar otras herramientas Para hablar ya con propiedad No solamente desde el ámbito artístico Porque a veces es muy fácil decirlo Pero ya estando en el aula Uno puede decir Si esto lo puedo aplicar Esto no No y estar eso O sea empezar con la formación Desde niño Enseñar Porque de alguna manera Yo siento que los Los profesores Los maestros Que están dedicados al arte El profesor de música El profesor de arte Antes en mis tiempos Se llama arte plástica Yo no sé bien Cómo se llama ahora El RAM Pero es como que uno Tiene que estar defendiendo Con dientes y muelas La educación artística En los colegios Porque si te das vuelta Para el lado Te la sacan Claro Lo que pasa es que igual La educación En los últimos años Se ha enfocado Como en los resultados En el resultado Cómo te fue en el CIMSE Cómo le va a los estudiantes En la prueba de transición En la prueba para entrar A la universidad Y la idea es enfocarse Más en el desarrollo integral De todos los estudiantes Entonces La educación artística Si bien se dice Del papel O de la boca para afuera Que es muy importante En el desarrollo En lo práctico En la estructura Del currículum En las horas lectivas Que se le asignan A la asignatura Es cada vez menor Y cada vez mayor Para que ellos Asignaturas Digamos que tengan que ver Más con Manos de obra O más bien Ciencias Matemáticas Lenguaje Que son como los fuertes Digamos De las pruebas Que se miden Y hay otras mediciones Que no se dan En el ámbito De la educación Que debieran darse Y son cosas Que se vienen ya Discutiendo hace mucho tiempo Cuántas horas Le dedicas a la música Cuánto tiempo Le dedicas al arte Pareciera ser Que son cada vez menos Pero son horas Muy necesarias Y muy importantes Y si se entendiera Como establecimiento Como grupo Como ministerio Como país Que necesitamos Esas horas Para que el profesor De matemática Tenga estudiantes Más creativos Para que El área de ciencias Tenga nuevos proyectos Se creen nuevas cosas Es necesario Desarrollar la creatividad En ese aspecto Claro Así que Es el tema Que nadie lo Por eso te digo Si los profesores De arte En general En el mundo del arte Tú mira Te distraes un poquitito Y ya te Te quieren sacar El ramo de encima Claro Y ya se aprovecha También el tiempo Por ejemplo No sé Que se yo Si hay chicos Que tienen algún Que trabajan Que tienen problemas De aprendizaje O que tienen Alguna dificultad O chicos Que están En situación De discapacidad Aprovechan la hora De música O de arte Para retirarlo Y hacer otra actividad Cosa que no se hace Lenguaje O matemática O esos ramos Que están considerados Como los importantes Dentro del Lo que pasa es que En el colegio Finalmente La enseñanza media Que están haciendo Hace rato Tratando de preparar A los chicos Para entrar a la universidad Y para entrar a la universidad Tienes una medición Una prueba de medición Que te mide Matemática Lenguaje Historia Entonces Ahí hay que reforzar Porque a ellos Les interesa Mientras más niños De su colegio Entraron a la U Es una buena chapa Digamos Para el colegio Y a los papás Les interesa Que los niños Sepan harto Matemático Para que entren a la U Claro Y eso crea Una frustración También en los chicos Claro Porque si pensamos Todo esto Que ha sucedido Este clima de violencia Lo que trae los chicos Vienen De un periodo De encierro De falta De sociabilidad De falta De espacios Para divertirse Para compartir Con sus pares Entonces además Llegan A una situación En que tienen que rendir Bajo ciertos parámetros Y que no están preparados Porque La verdad es que No estábamos Como sociedad Preparados Para lo que pasó Aquellos chicos Que están en preescolar O de los cursos Más pequeños Los padres Tenían que seguir trabajando No se podían Quedar en la casa Para apoyar Desde el computador La clase que se estaba haciendo Entonces tenemos Un retraso En habilidades En actitudes Que son sumamente importantes Y que no podemos Querer Que a toda máquina Que lleguen a cumplir Los objetivos Porque los chicos No son máquinas Son personas Que tienen sus tiempos Para desarrollar Y ahí Y es súper importante La parte Artística El apoyo Que le puede dar Al estudiante Estos ramos Que son como Tal vez Poco Valorados Poco cotizados Sí Pero sí Van a aportar A eso Hay un tema cognitivo Muy importante Que da el arte En los cerebros Digamos De los niños Y lo que hablamos La creatividad Y a lo mejor Que estén más tranquilos También No estén así Cuando tú te expresas Cuando tú escuchas música Cuando tú aprendes A tocar un instrumento Cuando Te saca Del cotidiano Te saca Yo creo que todos Por alguna manera Nos acercamos al arte Por algo Y ahí tú te das cuenta Que puedes dejar Puedes tener La escoba En tu casa En tu vida Pero el arte Es un refugio Exacto Y ellos Y se puede encontrar El refugio En este tipo De actividad Obviamente Bueno Los tiempos son limitados En los establecimientos Conozco muchos profesores De hecho ayer Estuve en una capacitación Para profesores en Tomé Todos los profesores De artes visuales Y ellos están Muy motivados A trabajar Están Le ponen el corazón A su trabajo A sus estudiantes Y ven también Esta radiografía Que estamos conversando De lo que se ve Incluso desde el mundo rural Hasta ya más En el ámbito más urbano Así que claro Es un desafío Como sociedad Que tenemos De poder volver A construir Digamos Una educación Que vaya acorde Con las necesidades Que tienen ahora Nuestros estudiantes Exacto Y no lo que necesitamos Como que lleguen A dar una prueba excelente Para que entre Mayor porcentaje A las carreras Tradicionales Que te van a dar plata Finalmente Y poder otorgar También otras alternativas A aquellos chicos Que no se sienten Identificados Con ese futuro Digamos Prometedor Que entrega La universidad Que pasa Con los oficios Que pasa Con esas otras Ocupaciones Que también Son necesarias En nuestro país Muchas de esas cosas También nosotros Las recogemos Como artistas Como agrupación Y tratamos Y tratamos también De sacarlas Visibilizar Visibilizar Realidades Hay muchos oficios La poesía La música Que es necesario Rescatar Y visibilizar Totalmente Totalmente O sea De hecho Cuando un niño Pequeño Va al psicólogo Por ejemplo El psicólogo ¿Cómo va a saber Cómo está ese niño? Cómo hace Evaluación Digamos A través de los dibujos Entonces claramente El dibujo Sí es importante Para los niños Sobre todo Expresa muchas cosas A través Del Del dibujo Del qué sé yo Entonces no es algo Que tú puedes decir Ah Es que en realidad Están perdiendo el tiempo No Estudia matemáticas Estudia Sin desmerecer Por supuesto El otro ramo Obviamente Tú también puedes dibujar En matemáticas También puedes dibujar En lenguaje Creo que el dibujo En general Es una manera Mucho más amable De poder gestionar Emociones O sensaciones De hecho la música Tiene mucho de matemática También Y mucho también De terapéutico Y sin tener Conocimientos específicos Sobre eso Tú puedes trabajar En base A que las personas Puedan expresarse Y ya eso Es una terapia Por supuesto O sacarlos Como de una actividad Que vienen como muy encima Tengo que cumplir Tengo que hacer esto Entonces me pongo A tocar un instrumento O me pongo a escuchar música Y puedo hacer volar Mi imaginación Y relajar Y relajarme Concentrarte en otra cosa Claro que sí Sí Eso es súper bueno Bueno Ojalá que Vamos como sociedad Creciendo Cada vez más En ese aspecto Nosotros Muchas de las invitadas Que tenemos acá En el programa Se han dedicado O se dedican Al tema pedagógico Y es importante Y es importante En nuestro país Así que Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Podemos hacer ese tipo De cambios Como sociedad también Porque en general Hablamos mucho De la equidad Y de la integración Y en general Esto tiene que llegar Todo el tiempo La necesidad Y lo necesario Tenemos presupuesto También uno va Que la gente Lo pueda vivenciar Y llegar Y yo creo que ahí Claro La unión Con los Ceremi Por ejemplo Ceremi de cultura Que están En los territorios Nosotros entrevistamos No hace mucho A la nueva Ceremi Que ella es actriz Y Y ella está Como también O sea Viendo Qué pasa En la región En todo La extensión De territorio Que le tocó A ella Y Claro Y que Que los artistas Acercarse Exactamente A su Ceremi Porque ahí está El contacto Directo Hacia el ministerio Que ellos vean Las realidades Claramente Bueno Orly igual Trae un pasado De trabajo Colectivo Ella fue Estuvo ahí En SIDARTE Tiene un trabajo Anterior Y ella conoce Ciertas realidades Nosotros igual Cuando se hacen Este tipo de llamados Los artistas En general Somos un poco Reacios A trabajar Para la institución Para la autoridad Exacto Y cuando se hacen Estos llamados Colectivos A mesas De conversación O a trabajar De manera Compartida No llegan Todos Los actores Lo que pasa es que Hay una suerte De desilusión Yo creo que Se ha ido Generando en el tiempo Entonces ya Como que No crees Porque hay mucha gente Que cree que al final Están usando El trabajo De los artistas Porque a nosotros No se nos paga Para realizar Estas actividades Y muchos años De llenar carteleras Sin retribución Alguna Exacto Entonces Es difícil Pero en general Tenemos que poner ahí Tenemos que estar ahí Aunque no nos parezca Aunque no estemos de acuerdo Con lo que sucede No podemos restarnos Exacto Además que solo Es más difícil Exactamente Es más difícil Y no se trata De que uno va a trabajar Para la institución O va a trabajar Para el gobierno Uno va a trabajar Para otorgarle A su gremio A los artistas A los trabajadores De la cultura Una calidad de vida digna Y también Otorgarle Al resto de la comunidad Una cartelera Una difusión De actividades Acorde también A lo que estamos viviendo En la actualidad Que esté a inserto En la comunidad Que sea participativo Y que sea democrático Para todos Es que claro Si el artista A los llamados Que hacen Las autoridades Los artistas Tampoco llegan Entonces Es como Que fue primero El huevo de la gallina En el fondo Tú tienes que De alguna forma Presionar a la autoridad Para que Para que ayude Para que se ponga Para que Le dé la importancia Que merezca Para que lleve Es información Al ministerio Y el ministerio Y al resto Del estado De Chile Igual se ha notado Un cambio Con esta nueva administración Que se nota Que viene también Como del ámbito Artístico Se han incluido Otras áreas Que antes Estaban como un poco Segregadas Por ejemplo El rubro Del gremio De los artesanos Mirados un poco Ahí como El hermano pobre Se han ido Incluyendo En algunas actividades Yo me he topado Varias veces Con gente del gremio Y eso ya Es una señal De que Se está tratando Y no podemos lograr Obviamente Los cambios De la noche A la mañana Pero la idea Es seguir trabajando En conjunto Yo creo que La ceremonia Que tenemos ahora Está bien Orly Está bien Con las pilas puestas Yo la noté Ella como Bien entusiasmada Por Claro Pero ahí somos nosotros Los que tenemos que darle El piso también Exacto A las autoridades Para pelear Por lo que necesitan Los artistas De esta región Un llamado también Un poco Exacto Al artista Que cuando sean convocados A estas reuniones Mesas de trabajo Vayan Porque además Si nadie significa Que decir todo Que bueno Generamos un panorama De lo que sucede En la región Y habitualmente Llegamos los mismos De siempre Entonces el panorama Que se pinta Es un panorama Pequeño Acotado Y necesitamos La participación De más actores Del resto De la comunidad artística De los artesanos Exacto De todos los que estamos Cercanos Al arte y la cultura Exacto Gestores culturales Hay mucha gente Joven también Que está trabajando Y que se puede sentir Un poco ajena A este tipo de cosas Pero la construcción De todo esto Va a venir Del colectivo De todos Y no de un grupo Si no vamos A quedar en lo mismo Y dándote vuelta Y siempre Reclamando De que no hay ayuda Y tampoco te mueves Oye También Antes pues ya se nos Está terminando el programa Tú me mencionaste Que este era El mes del grabado Ah Si Entonces Paseo el aviso Bueno Vamos a pasar el aviso Se viene septiembre Septiembre Mes del grabado Nosotros vamos a estar Con la asociación De grabadores Haciendo actividades Durante todo el mes Son actividades Gratuitas Abiertas Partimos ya Este sábado Con talleres Va a haber un taller A las 12 del día Un taller de serigrafía Presencial Y a las 16 horas Un taller Taller Falucho Va a dictar Un taller online Así que la gente Se puede inscribir A nuestro correo Grabadores Bio Bio Arroa Gmail Punto com Y vamos a Esta semana Ya estamos lanzando La cartelera completa De las actividades Se vienen exposiciones Hay conversatorios Hay charlas Hay un festival De artes gráficas Así que Todos los sábados Vamos a estar con talleres Abiertos y gratuitos Para que la gente Se inscriba Y además Actividades durante la semana Para que asistan Para que las vean Muchas cosas Quedan grabadas También en nuestras redes sociales Así que Hay material también Para los profesores Que puedan utilizar Para los chicos En el colegio Claro Exacto Y esto es una actividad Que está abierta No solamente a la gente En la región El año pasado Ya como por el tema De la pandemia Partimos haciendo Actividades híbridas Entonces hay también Gente que participa Desde toda Latinoamérica Así que Son actividades Muy interesantes Una vitrina también Para que la gente Conozca El grabado Los artistas grabadores Y también desarrolle Su creatividad Y ahí las ganas De hacer cosas distintas Bien Entonces Todos invitados Al septiembre El mes del grabado Sonia Pero muchas gracias Por haber venido Al Féminas Sinfónicas Esta conversación Tan interesante Un gusto De todos los aspectos Conocer a una artista visual Que se dedica al grabado Y mostrar Digamos Todo el movimiento Que se genera En la octava región Y también En el país Muchas gracias Por haber venido Gracias a ustedes También por la invitación No pues de nada Y nos estamos viendo Con el público En un próximo programa Cuídense mucho Y nos estamos viendo Adiós El momento ha llegado Los micrófonos se encienden La música y su historia Se apoderan de ti Y nosotras Somos las protagonistas Féminas Sinfónicas Programa conducido Por las integrantes De la Orquesta Sinfónica UDEC Un viaje Por las culturas Y las artes Junto a grandes invitadas Féminas Sinfónicas Acompañándote Cada sábado En Radio Universidad De Concepción Y en las plataformas Digitales De Corcudec De Corcudec